Hola bienvenidos y bienvenidas en esta ocasión pues traigo para ustedes mi pequeña colección de fragancias de Narciso Rodríguez son cuatro y una pequeñita bueno quiero decirles que llegué a tener la rosita claro pero ahorita bueno tengo estas nada más la primera que les quiero mostrar es esta esta es Narciso Rodríguez Fleur Musk de esta ya tengo la reseña quiero decirles que es una fragancia deliciosa tiene notas de rosa y peonía y es una fragancia almizclada las que me siguen pues ya saben que mis notas así favoritas pues vienen siendo en cuanto a flores rosa y peonía es una fragancia bien femenina y bien bien duradera la verdad es que esta sería una de mis favoritas de las cuatro que tengo la siguiente sería de esta misma línea pero esta viene siendo el Eau de Toilette esta a pesar de ser presentación Eau de Toilette es una fragancia bastante fuerte esta ganó dos premios es una fragancia que tiene dos premios de los Fifi Award que son dados a las mejores fragancias y quiero decirles que tiene una estela bastante fuerte siento que es una fragancia como más para el tipo otoñal o en climas fríos y bastante fina y elegante esta es como para mujeres con mucha presencia y no creo que sea como para todos los días no necesitas aplicar mucho y pues es más fuertecito el almizcle que en la otra rosita que es la agua de perfume esta quiero decirles que si es más versátil esta si creo que pueden usarla en cualquier ocasión y es súper femenina me encanta y tengo de estas de las que son Narciso nada más tengo esta que es el Eau de Parfum esta blanca me encanta la verdad es que de todo a todo en cuanto a la botella es una fragancia algo seria tiene unas notas deliciosas tiene una nota de rosa blanca obvio también tiene el miscle y tiene una nota de gardenia o sea es prácticamente flores blancas algo seria pero bien elegante bien elegante esta fragancia es completamente elegante y quiero decirles pues que las cuatro son muy duraderas esta me encanta tengo este pequeñito también que es igual es así como de bolsillo este venía con este en una cajita que ya cuando les haga reseñas se las muestro y bueno esta es como les digo un poquito más seria pero no deja de ser un gran perfume y el último que es yo creo que mi segundo favorito después del Fleur Musk viene siendo este es Narciso Poudre estos aquí dicen en la tapa Narciso Rodríguez y este quiero decirles que es un perfume delicioso tiene una flor que también me gusta bastante que es la flor de azar del naranjo esta flor quiero decirles que le da un toquecito dulce si tiene otras notas por ahí pero cuando les haga la reseña completa ya les estaré diciendo pero en esta yo siento como nota destacada la flor de azar del naranjo ya saben que todas todas llevan al miscle y es una delicia de fragancia son una belleza en cuanto vean las presentaciones son casi iguales esta es blanca y este es como color o maquillaje son unas botellas bien pesadas bellísimas y estas pues son así como las larguitas las que hay así de estas ya ven que hay muchas más pero bueno estas son así como que las que más me llamaron la atención son fragancias caras sabemos que están por lo regular arriba de dos mil pesos pero muy duraderas y este chiquito de bolsillo les muestro es de atomizador también no es rolón y pues la verdad está hermoso vean nada más cuéntenme de estas cuáles son sus favoritas a mi sin duda alguna pues serían esta y esta la powderé y la flower musk yo creo que teniendo estas dos ya no haría tanta falta tener a lo mejor la otra la rosita que llegué a tener alguna vez y estas dos pues si son diferentes cabe mencionar algo son unas fragancias bastante almizcladas que no se deben de comprar a ciegas que recomiendo las chequen en algún almacén de prestigio de preferencia porque esta nota de almizcle que caracteriza estas fragancias es bastante fuertecita presente en todas y es una nota que muchas personas no les gusta he oído comentarios por ahí y se los digo porque me los dijo una de mis hijas que olían como a barniz de uñas en especial esta que es así como que la más seria y también me han dejado comentarios así en videos preguntándome a qué huele al almizcle si es así como esa nota que se siente como del tipo sintético por así decirlo así es es esa nota es esa nota fuertecita algo rara que no se siente como ninguna flor o algún fruto pero así son estas fragancias es una línea bastante elegante y cara como les digo pero va de gustos a gustos y si no les gusta el almizcle por ningún motivo van a quedar conformes con estas fragancias por eso les comento que es cuestión de gustos y hay que probar espero me dejen en comentarios si ya tienen alguna de estas y cuál otra me pueden recomendar porque ya ven que hay muchísimas muchos clankers muchas variantes a ver qué otra pues es así muy rica gracias por estar en otro video más conmigo nos vemos en el siguiente un saludo